Muy buenas a todos amigos, en la que te listéis y bienvenidos una vez más a mi canal Si te ríes, pierdes capítulo 2 Ya sabéis, vosotros me enviáis los clips para hacerme reír Y si uno de vosotros lo consigue, gana un cuchillo Si queréis participar, toda la información en la descripción Ya que se lo tenéis que enviar a otra persona para que monte el vídeo Porque yo es la primera vez que lo veo, evidentemente Esta recopilación y vamos a ver si tenéis más suerte que en la primera semana Tengo muchísimas ganas de ver esta recopilación Así que espero que os guste muchísimo el vídeo Reventad el botón de like si queréis que continúe esta serie Y vamos a ver si me hacéis reír Let's go Y bueno chicos y chicas, vamos con el si te ríes, pierdes episodio 2 A ver si habéis conseguido colar algún clip gracioso para hacerme reír Así que vamos a ello Vosotros, por supuesto, también participáis en este capítulo Decidme en los comentarios con cuál os habéis reído Empezamos con Anomaly Jodida Anomaly porque tiene una risa muy contagiosa Está intentando conseguir una face serpent Por lo que veo también dibujo a pollas Bastante mejor que yo también ¿Le sale? O es troll Vale, no se ha controlado, está bien, está bien Vale, vale, vale Por cierto voy a quitar del Ah no, que es un puto Me salió a puntero del ratón Quería quitar el puntero del ratón Aquí un gesto que no da A. Vale, nos ha pasado a todos. Deja para reírse por lo que veis y se ree. O sea, es como lo de Raios ahí apuntándole. Nice, good job. Vale, se lo hace el Giri. Vale, Fusat. ¡Noooo! 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 ¡Take it! ¡Jesus Christ! ¡Holy shit! ¡Hey! ¡Damn! ¡What the hell! ¡Hijos de puta! ¡Esa es buena, eh! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Hobre, no! ¡No! ¡Eso debe estar pactado! No se puede ser tan retrasado, ¿no? ¡No, no! ¡Just fucking kill him! ¡Just fucking kill him! ¡Y esta! ¡Está! ¡Uuuh! ¡Respeta pactado! ¡Tonto! ¡Que te explota la vez hoy! Pero... ¡Hostias, eso tiene que ser demasiado random! ¡Oh my god! ¿No se da cuenta? ¿Hola? ¡No se da cuenta! ¡No se da cuenta lo que hacen unos malos cascos la Virgen! ¡Hostias, eso lo ha tenido que dar! ¡Va a tirar el molo! ¡Ay, mi madre! ¡Oye, si te sirve para eso! Vale, lo retiro. Digo, al menos, o sea, de la marca. De la misma caja. De la... de la misma wea. Wea, wea. Este es chileno, por huevos. ¡No! ¡Me salió un guante! ¡Me salió un guante, hermano! ¡Ay, no me salió un cuchillo! ¡Este no sabe ni que caja está viendo! ¡Este es chileno! ¡Vamos a ver polen! ¡Oh, verdadero, no fondo! En cuanto eso, el feirán va a ficar marcando si viene alguien por encima. ¡Los van a hacer el pezinho! ¡Vamos a ver si se va a errar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A pomba! ¡Que le den la WP! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ja, ja, ja! ¡El tío ha parado! ¡Y el otro no le ha tirado ni una bala! ¡Para dos! ¡Oh, guiso, compañero! ¡Uy, me caí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nicón! ¡Ja, ja, ja, ja! La risa porque se me contagia rápidamente. Por eso ahora mismo estoy en plan mordiéndome la lengua. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dromia WP, please! ¡Hostia! ¡Era una gilipolle, pero casi, eh! Vale. Está mirando al suelo. ¡Hola! ¡Pup! ¡Hostia, eh! ¡Hostia, eh! ¡Ese soy yo con la Miguel! ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡O sea esto es para mí el de antes mejor de hoy, eh! ¡Pero estoy aguantando, chavales! ¡No hacéis! ¡No me...! O sea, es imposible hacerme reir, eh! ¡Oooo! Atención que nos mata Bueno, aquí se ha flipado El que lo ha hecho se ha flipado Oh, Kenny ¡Quítate tú! ¡Let's go! ¡No! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¡Esperaba, no! ¡Ala, la, 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 la! ¡Hijo de puta! Se la ha ganado Encima me he creado ¡Hijo de puta! ¡No me lo he esperado! Encima ha cogido mi puta peor cara ¿Hola? ¡Qué cara! ¡Por Dios! ¡Let's go! ¡Por Dios! Encima me he rido En cuanto ha salido mi cara ¡Se ha rechazado! ¡Esta es la mejor parte, tío! ¡Ala, tío! ¡Te has ganado un cuchillo! ¡Te has ganado un cuchillo! Y encima ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! Eh, te lo envío Y Taro me pasará tu nombre Y te lo envío Lo pondré ¿Quién es el ganador? No sé si en la descripción En algún lado lo pondré ¡Ah, tío! ¡Ah! ¡No puede ser, tío! ¡Hijo de la gran hostias! Estoy, estoy tinted, eh Estoy tinted porque quería esto convertir Bueno, esto, esto vale Esto me ha pasado más de una vez Lo típico que vas a matar a alguien Y justo Pero eso me ha pasado más en Dematch Que en competitivo ¡Ah, me cayó una maceta, boludo! ¡Me caí en tu! Bueno La tía maneja, eh ¡Hijo de puta, tío! ¡Badísimo, tío! Hago yo eso Y me matáis Esto lo he visto Esto lo he visto Esto lo he visto Este es muy bueno Muy bueno Este no me pillas Porque lo he visto Pero este también es bastante bueno Puto geni Y no más reacción Pero así No son amigos Sí, son antiterroristas Yo ya A lo mejor estaba en Pekka Se ha asustado de repente Bueno, último clip Vale, esto es lo de A ver qué pasa ahora Estos nunca me han hecho gracia Estos clips nunca me han hecho gracia ¿Qué? ¿Ha sido el bot? ¿Que este es el bot? ¿Que ese es el bot? En fin Crack El que ha creado Ese puto meme Eres el puto Amo Vamos Te lo has marcado Chicos Hasta aquí Acabas el Si te ríes Pierdes semana 2 Me revienta Porque como digo Quería que esta fuera una serie En plan Hacer muchos capítulos Y que Muy lejos Yo que sé Que en un capítulo lejano Me hubieras hecho reír Pero nada Le he cagado O sea Yo soy de risa fácil Y Y esa tontería Me ha ganado O sea La ha puesto encima En el medio No la ha puesto en primeras Ha estado bien Ha estado bien Lo habéis hecho muy bien Si queréis otro capítulo Reventad el botón de like Decidme si os habéis reído Con algún meme De este vídeo Y me despido Con un cuchillo menos Un saludo Y hasta la próxima Let's go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!